Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de una cosa super tocha, de las más tochas que he visto que ha hecho Big Games en este juego Tema de meter dinero, o sea, meter pasta, y vamos a comentar y también tiendas nuevas que han sacado Que a lo mejor no son tantas, pero también quiero hablaros de eso, pero lo primero que nada es este por aquí Básicamente te cuesta, digamos que casi 200 pavos esto, y te dan esta caja de accesorios seleccionable, entre otras cosas Y esto gente, tiene un accesorio super tocho, esto es nuevo, en la global no había De hecho, en la global estaban los que tenían el borde azul y costaban 1000 pavos, esto cuesta 200 y es mejor incluso Esto a muchos whales y mucha gente le puede tocar las pelotas porque ha invertido mucha pasta en sus collares Pero a la vez es muy bueno porque es más barato y es mejor, por lo tanto es más accesible para la gente Así que veo genial, es super caro, realmente es una barbaridad pagar 200 pavos por algo así Pero lo mismo que pagar 1000, ¿vale? Pero la cosa es que son demasiado tochos y los que le meten pasta yo creo que estarán contentos Y hablo de los que le meten 1000 pavos al mes, no hablo de la gente que le mete 15 Pero bueno, que sepáis que esta oferta es una putísima locura, o sea, es una ida de olla Yo seguramente pillé y vaya por el de ataque físico para Black Divider hasta, le voy a pillar este collar Y ya veremos, supongo que estará un poquito más potente Y luego también otra cosa que os quería enseñar es que han sacado más cositas, gente Si nos vamos aquí, si no me equivoco, fijaos, han sacado tienda de Jules Y esto sí que es más accesible y es para la gente Han sacado esto por aquí que puedes pillar pociones, está genial, creo que son 2000 de cada Lo que pasa que cuesta 10 millones Y realmente no renta tantísimo pillar como en la JP por el simple hecho de que aquí en la global no pide tantas pociones Para subir los personajes al 125, tened eso en cuenta Por lo tanto, pensáoslo dos veces antes de gastar 10 millones Yo creo que esto sería más si os faltan recursos y si os hace falta pociones Pero si no, es que no gastéis a lo loco, porque el dinero es súper valioso Además, han sacado también tickets, por 5 millones puedes comprar una barbaridad Creo que son 500 en total, puede rentar, ojo, esto está súper bien Tickets de PvP por 200, 3 boletas por 600.000, además es diario esto Más free to play friendly y puedes ganar más puntos en PvP si quieres Y luego también tenemos esto de por aquí, que esto sí que renta 100%, tienes un 5% de probabilidad De sacarte reroll tocho de los rojos, que puedes bloquear dos casillas Y solo te cuesta 4 millones Vente cajas, está genial, esto sí que sí recomiendo que cualquiera lo compre ¿Vale? Dadle caña y pillarlo Y luego lo demás, esto da un poco igual Es cierto que, a ver, te puede ir cayendo las moradas Y los puedes fusionar y sacar las brillantes Y cuesta 4 millones, yo creo que sí que renta También rentaría Y poco a poco os vais sacando las piedras Y así cuando tengáis 3 de las moradas Podéis fusionar y sacar las brillantes Que son incluso mejores Así que yo creo que es una buena compra Por 4 millones te lo compro, está bien Y esto no hace tanta falta En la JP sí, pero aquí, en la global El 125 no necesita estos materiales Si vais flojos, lo podéis llegar a pillar Pero no es tan recomendable Y estos boletos son 40 por 4 millones También lo veo, sinceramente Porque vosotros pensáis que os sacáis medallas Y con eso os podéis comprar en la tienda del mundo Materiales de habilidades y otras cosillas Así que yo creo que también podría rentar Son 4 millones Yo al menos lo voy a gastar No ahora porque no quiero que se queme Los tickets, así que lo compraré más adelante Pero bueno, puede ser una buena compra Y luego aquí también tenemos comida y cosillas Pero esto ya no creo que rente tanto, ¿no? Y estos cristales, gente, más de lo mismo Son 50, son baratas Y imagino que para fabricar accesorios no está mal Si queréis, pero esto ya se os sobran muchas monedas Y estas cosas Yo realmente tampoco os recomiendo que gastéis a lo tonto Y esto no os recomiendo porque esto es random Y los libros que salen no son pa' tanto A ver, este selección, por lo que pone Entonces, si queréis, podríais llegar a comprar Si os hace falta uno muy importante Como por ejemplo, a lo mejor el libro de Sally Quizás de Charlotte si os hace falta De Lotus Pero sí que es cierto que es un poco más caro Y me lo pensaría dos veces antes de ir comprando lo loco, ¿no? Pero no está mal Si es de selección Seleccionas el que tú quieras Puedes subir el libro de vida El de silencio Es buena compra Realmente esta tienda de monedas es súper súper tocha Pero recomiendo que gastéis con cabeza Y que compréis lo que necesitéis Yo ahora por ejemplo los tickets no los voy a pillar Porque ya tengo bastantes Tengo más de mil ¿Para qué voy a pillar más? Es cierto que son valiosos Para según que cosas sí Pero no voy a gastar 5 millones por la cara Porque tampoco soy rico Y os recomiendo que hagáis lo mismo, gente Pero bueno, básicamente Esa tienda es lo que han puesto junto con esto Que es lo que me parece una barbaridad Y me parece una de las cosas más tochas Que hemos visto por aquí Si hay algo más que me está dejando Lo podéis dejar en los comentarios Para que la gente lo sepa Pero yo creo que lo importante, gente Lo hemos comentado Y es el hecho de las tiendas nuevas Que han sacado Que me parece una auténtica barbaridad Y la gente que tenga pensada pillar esto Que será poca Pero los que tengáis dudas De qué pillar aquí Yo lo que recomiendo son primero Los collares de ataque Ya sea mágico o físico Yo voy a comenzar con el físico Porque sé que viene Blacktivo y Drasta Y sé lo absurdo que es Así que quiero chetar lo máximo posible Pero los de mágico tampoco es una mala opción Porque hay muchos personajes de ataque mágico Que son súper súper tochos Y a partir de ese punto Cuando tengáis estos dos collares Podéis ir pillándolas de vida Si queréis Para supports, healers O para tanques Que yo diría que son como Los segundos más valiosos O también De terceras podéis pillar El de ataque mágico Para tanques Que es este de por aquí Para Noel Valkyria Que también puede venir Muy pero que muy bien Noel Valkyria y Mero Leona Estos tres collares son brutales De lo mejor que hay en el juego Tema accesorios Y luego ya pues Las de vida también son Muy pero que muy buenas Y las demás tampoco valen tanto la pena Las de resistencia crítica Y todo esto Son situacionales Y pueden servir para ciertas builds Pero lo más importante Es pillar los de ataque mágico Ataque físico Y los de vida en porcentaje ¿Vale? Son los mejores Nada más gente Espero que os haya servido De ahí el vídeo Si queréis ver más contenido De Black Clover Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!